Don Eli Feinzeig, buenos días. Buenos días, doña Amelia, José Luis y a toda la audiencia. Ya, don Fernando también está aquí, Rodríguez. Ah, saludos, don Fernando. No sabía que estaba por ahí. Mire, yo básicamente le pongo la firma, lo que le acaba de decir don José Luis, y le agrego un par de elementos para no ser redundante, ¿verdad? Yo creo que el problema principal de esta propuesta es que no ataca los problemas en su raíz, sino que en los síntomas, ¿verdad? Ciertamente hay un problema de sobreendeudamiento, que ya lo describió muy bien José Luis, un problema de sobreendeudamiento que no se va a resolver ni quitándole la mancha del récord crediticio a la gente, ni readecuándole las deudas y obligándola a matricularse en cursos de educación financiera, porque en realidad la educación financiera es algo que habría que hacerse con toda la población y no solo con los que ya cayeron en el problema. Como decía José Luis, hay que pensar en la forma de evitar que esto se repita y cómo hacemos para que las generaciones que vienen para adelante, la gente más joven que se está incorporando a la fuerza laboral, etc., no caigan en estos ciclos viciosos de consumo-crédito-consumo-crédito, ¿verdad? Entonces, la propuesta que hay ahí en educación financiera es bastante dudosa. Por otra parte, refleja una, no sé si es una actitud, una creencia en el gobierno, ¿verdad?, de que la economía se tiene que reactivar desde el consumo, no entendiendo que la economía tiene serios problemas de competitividad, que también los conocemos de sobra, han sido de sobra diagnosticados. La semana pasada se publicó el índice de competitividad global que viene reiterando desde hace 10, 15 años las áreas en las que Costa Rica está fallando, en las que estamos muy mal calificados, en las que estamos cayendo, y esto tiene que ver con excesivas regulaciones, altas tasas impositivas, pobre protección a los derechos de propiedad, un mercado laboral excesivamente, o más de una legislación laboral excesivamente inflexible, o sea, son mercados financieros poco competitivos, ¿verdad? Y entonces, al final de cuentas, no se le entra en el tema específico del endeudamiento a los problemas de fondo. Tenemos un mercado financiero que es poco competitivo, a pesar de la presencia de más de 30 o 40 actores financieros en el mercado, porque tenemos, no sé, unos 11, 12 bancos privados, tenemos unas 30 cooperativas de ahorro y crédito, pero tenemos tres elefantes blancos en la cristalería, que son el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica y el Banco Popular, que controlan entre ellos más del 50% de la totalidad del mercado, que son los líderes del mercado, que tienen altísimos márgenes de intermediación, porque son bancos relativamente ineficientes, y son los que dictan la pauta en el mercado, ¿verdad? Entonces, si tenemos tasas de interés elevadas, en buena medida el problema se origina ahí, y entonces esto no se resuelve ni rebajando el encaje mínimo legal, cosa que ya hicieron, y me parece que está bien que se haya hecho, ¿verdad? Y no se resuelve bajando la tasa de política monetaria, cosa que ya el Banco Central ha hecho creo que cinco veces en lo que da el año, porque no se está atacando el problema en la raíz, ¿verdad? Y entonces he mencionado dos campos en los que estamos fallando, y este proyecto no los corrige. La educación financiera para la población en general, y la solución al problema de la falta de competencia en los mercados. Como decía José Luis al principio de su intervención, no podemos pretender por la vía de decretos establecer tasas de interés, o establecerle a los bancos plazos para los créditos, o condiciones en las que tienen que otorgar los créditos, porque mientras la estructura del mercado no justifique un cambio de la manera en que se están haciendo las cosas hoy en día, esos cambios no se van a dar por más directrices gubernamentales, ¿verdad? Así que me parece que el plan se queda corto. Ciertamente para las personas que califiquen, van a percibir un alivio, y ese alivio les va a permitir tener mayor ingreso disponible, probablemente eso lo van a consumir, pero es un programa muy limitado, que pareciera que los beneficiarios van a terminar siendo básicamente los funcionarios públicos altamente endeudados, que no beneficia a los trabajadores independientes, que no beneficia a los emprendedores, que al final de cuentas son los que andan ahí afuera generando empleo, o queriendo generar empleo, ¿verdad? Queriendo, sí, sí. Queriendo generar empleo. Y entonces, tiene un campo de acción bastante limitado este plan. Recordemos que los empleados públicos son el 15% de la fuerza laboral del país. No sé qué proporción de ellos estén altamente endeudados, pero ciertamente por ahí usted no va a provocar una reactivación económica seria. Gracias. No se me vayan. Don Fernando Rodríguez. Sí, doña Amelia, buenos días. Buenos días a José Luisa y a don Elieze. Vamos a ver, yo antes de hacer crítica, porque tengo varias críticas en mente, he de reconocer que entre las acciones es que el gobierno ha venido anunciando esta quizás es la más concreta que se ha planteado, con problemas y todo, pero ha tenido varias salidas en falso y ahorita por lo menos hay una propuesta que nos permite discutir, una propuesta concreta que nos permite discutir. Ese digamos que sería el punto que veo yo positivo de esto. Mis preocupaciones, pues, vamos a ver, yo creo que podríamos estar de alguna manera reconociendo a aquellas entidades financieras, porque se ha hablado de las personas, pero también las entidades financieras han actuado de forma displicente, otorgando crédito sin mayor estudio a gente que inclusive ya tenía otras deudas y que probablemente tiene una capacidad de pago limitada y resulta que ahora les vamos a limpiar esa deuda mala, entre comillas, de sus balances. Entonces, entidades financieras, algunos bancos, probablemente cooperativas, inclusive emisores de tarjeta que colocaron crédito a personas con poca capacidad económica, resulta que ahora se van a ver beneficiadas de esta propuesta, porque a la hora de readecuar deudas, unos van a asumir estas deudas y a ellos se las van a quitar de encima de los hombros. Y eso me parece que, hablando de lo que decía José Luis sobre el riesgo moral, es un mal incentivo para estas entidades que actuaron de una manera relajada, si se puede decir, en el pasado, sin tener los cuidados apropiados a la hora de otorgar crédito. Y yo creo que sobre eso hay que volver. O sea, hay que ser más riguroso y exigir más rigurosidad a la hora de otorgar un crédito y no porque la gente pertenezca a una cooperativa o esté aportando a alguna organización X o el banco tenga recursos suficientes o capital excedente, pueda darse el lujo de andar colocando crédito de una manera indiscriminada, inclusive a través de tarjetas de crédito. La otra preocupación que tengo es que yo siento que para hacer un crédito de rescate la tasa planteada sigue siendo alta y yo no sé si más bien deberíamos, en lugar de estar tratando de terminar una tasa X o Y en una propuesta de estas, ir a buscar la manera de hacer que las tasas se reduzcan. El IESP decía una cosa muy importante, el sistema financiero nuestro es poco competitivo en el sentido de que hay muy poca competencia e inclusive hace unos años en un estudio de un economista de la UCR que calificaba el sector financiero nuestro como un oligopolio. Entonces, ¿cómo hacemos para introducir más competencia y obligarlos a prestar dinero a tasas más bajas? En el trabajo que hicimos en la universidad la semana pasada nos encontramos con una cosa que parece sorprendente considerando que la economía se viene desacelerando desde hace mucho y es que las tasas activas, o sea, aquellas que los bancos cobran por sus créditos este año subieron en promedio con respecto al año anterior. Los bancos están cobrando más caro por su crédito este año que lo que están cobrando en el 2018 a pesar de que la economía viene en un franco proceso de desaceleración. Y eso es imposible pensar en un escenario de reactivación en esas condiciones. Entonces, creo que por ahí más bien deberíamos ver cómo hacemos para beneficiar a todos con una coyuntura de tasas más bajas y entrarle a las situaciones que están provocando que eso no se den y ver por qué los bancos más bien le están cobrando más este año. Y una preocupación adicional si me permite, la propuesta está planteada de manera tal que la gente puede optar por un crédito hasta de 15 años para refinanciarse. y mientras tanto y hasta que no pague menos la mitad de sus deudas no va a poder solicitar otro crédito. Esa norma está bien pues para evitar que la gente siga en esta dinámica de estarse endeudando de manera desaforada como se puede decir pero hay que tener en cuenta que eso va a provocar que muchas personas pierdan la posibilidad de comprar algunos artículos que necesariamente necesitan para lo cual se necesita financiamiento y eso va a provocar que el mercado de crédito se cierre y a su vez afecte otros sectores. Estoy pensando por ejemplo en la importación de vehículos que tiene además eso importante en la recaudación de impuestos y estoy pensando en la construcción y en la actividad relacionada que pues genera mucho empleo y también pues tiene un impacto tributario importante. Entonces me preocupa que la medida además puede hacer que este aletargamiento de la economía se sostenga por más tiempo así como está planteado. Entonces yo no sé si sería mejor pensar en una medida que tenga un impacto en el corto plazo que ayude a resolver este problema que le libera a la gente plata y que permita que volvamos a reactivar el consumo hacia los próximos meses. Bien, esas tres personas que oímos y vamos a volver a escuchar para que nos digan qué se les ocurre como solución dentro de esa búsqueda o petición que hace mucha gente de tener algo concreto que funcione ya y también dentro de este marco en que han planteado que bueno que si no cambian los hábitos pues entonces tampoco nada que se haga va a poder tener resultados verdaderos de reactivación económica para un país. Ellos son tres economistas. Pedro Muñoz es un político es diputado del PUSC y dijo me parece fantasioso este plan de salvamento porque don Pedro buenos días. Muy buenos días doña Amelia. No solamente dije que era fantasioso a los medios de comunicación sino que con todo respeto como debe ser en política yo se lo dije en la cara del señor presidente de la república en una reunión que tuvimos el plan es fantasioso por todas las razones que profunda y elocuentemente han expresado quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Pero yo además del tema del fantasioso yo quiero aprovechar la oportunidad porque usted doña Amelia ha venido insistiendo a través de los años en la importancia de la educación financiera. Usted ha sido una lideresa en ese tema. Flaco favor le hacemos a los niños a los adolescentes con el ejemplo de este mal llamado plan de salvataje porque estamos diciéndole que usted puede tener bancos privados que prestan para el consumo y usted después puede no pagar. Entonces además del tema político del tema financiero del tema de la no reactivación económica además yo quiero enfatizar el tema educativo desde el punto de vista educativo esta es una pésima clase financiera para todos los costarricenses especialmente para los niños y los adolescentes. Doña Amelia estamos en un momento donde tenemos un gran problema de finanzas públicas un gran problema de finanzas públicas ocasionado por varios gobiernos durante varios gobiernos por malos manejos financieros y hoy estamos haciendo un plan de salvataje que es una muestra palpable de cómo no se debe manejar y no se debe educar en materia financiera esta es la peor lección de educación financiera que le podemos dar a los niños y a los jóvenes de este país ¿y qué le dijo don Carlos? Don Carlos escuchó con atención y dijo que igual iba a continuar con el proceso él pensó que nosotros íbamos a darle un apoyo inmediato y lo que más bien le dimos fue nuestras razones de por qué considerábamos de que esto era una fantasía y así se lo dijimos y así lo consideramos pero además hoy 24 horas después después de mucha reflexión yo creo que además de ser una fantasía desde el punto de vista estructural desde el punto de vista financiero me parece que es desde el punto de vista educativo una pésima lección para todos los costarricenses quiero mencionar un punto que no es menor o repetir un punto que no es menor que mencionó don Fernando muchas de estas deudas de consumo fueron adquiridas con entidades financieras privadas yo no entiendo como ahora este gobierno va a utilizar el dinero que está en los bancos públicos para ir a hacer un salvataje de entidades financieras privadas eso se llama socializar las pérdidas y eso también es una pésima lección educativa para los costarricenses socializa las pérdidas dice usted bien escuchamos a don Pedro Miones es un político vamos a volver con los economistas ingresar a don José Luis Arce por favor vamos a volver con los economistas a esta altura bueno y en medio de todo eso la SUGEP dice los bancos están llenos de platas para salvar endeudados bueno ahora con esto de socializar las pérdidas aporta Pedro una una fija importante pero pero señores la gente también dice bueno pero entonces qué vamos a hacer conociendo al TICO dice bueno pero se está haciendo algo porque qué vamos a hacer qué se puede hacer que sea más efectivo eficiente no socialice pérdidas digámoslo de alguna manera y tampoco mal eduque retomando las dos razones que aporta nuevas don Pedro Muñoz y vamos a comenzar con don Eli si le parece don Eli si claro mire yo yo decía que hay que apuntar a las pausas estructurales del problema verdad en primer lugar deberíamos hacer lo necesario para introducir mayor competencia en los mercados bancarios y financieros del país este yo he propuesto en otras ocasiones creo que lo he hecho en su programa doña Amelia Costa Rica no necesita tener dos bancos estatales y un banco para estatales como lo es el popular que como mínimo deberíamos vender uno de los dos bancos del estado pero venderlo entero como una sola unidad en un concurso público internacional una licitación pública donde el requisito para comprarlo sea que el comprador sea un banco internacional de primer orden que pueda venir a entrar al mercado a meterle competencia al otro banco estatal que quede en el país esto y digo por dos motivos uno por supuesto que esa venta puede generar recursos que el país podría utilizar para disminuir su endeudamiento o para incrementar infraestructura o para lo que se decida verdad pero más importante aún porque esta sería la única forma de meterle competencia de tú a tú a los monstruos bancarios estatales porque son por su tamaño en el mercado costarricense son monstruos verdad y mientras no se les pueda meter la competencia de tú a tú es que es como meter a un boxeador de pesos pesados a pelear en el ring contra un oxeador peso mosca verdad necesitamos otro peso pesado en ese mercado para que le meta competencia tú a tú y eso empiece a forzar tasas de interés a la baja mejores condiciones de crédito etcétera creo que el país puede aprovechar condiciones macroeconómicas estables que se han generado en el último quinquenio o poco más tenemos baja inflación lo cual favorece la baja en las tasas de interés etcétera pero mientras no tengamos más competencia no vamos a lograr absolutamente nada y lo otro que apuntábamos anteriormente es el tema de la educación financiera pero como una cuestión generalizada verdad yo quisiera ver que en el MED se meta un módulo de educación financiera claro y desde primer grado o kinder sí bueno no sé yo no soy pedagogo y no sé si los niños a esa edad están en condiciones de absorber estos conceptos pero ciertamente esto es algo que se tiene que hacer porque como decía el asunto no es educar ahora a los que ya están con deudas hasta el pescuezo el asunto es educar a la población para que sepa para que entienda los conceptos de manejo financiero para que sepa no caer en estas situaciones en el futuro verdad ciertamente también están los temas que mencionó José Luis creo que también Fernando los temas de la regulación macroprudencial verdad porque ciertamente hay una enorme responsabilidad de los bancos que han prestado estos dineros y me preocupa escuchar a don Fernando Alfaro el superintendente decir que los bancos están sentados en una gran montaña de plata y que ellos entonces sí tienen plata para sus créditos de salvataje porque esto fue exactamente lo que llevó a la situación en la que estamos ahora verdad que eran bancos con mucho dinero y no suficiente digamos no suficientemente demanda para inversión y entonces lleva a los bancos a querer colocar los recursos aunque sea para consumo verdad y sobre todo porque las tasas de consumo son más altas que las tasas de los créditos para inversión en proyectos productivos verdad de manera que sí hay muchas cosas que podemos y debemos hacer pero sobre todo doña Amelia si queremos reducir el nivel de endeudamiento de las personas deberíamos también de preocuparnos por entender cómo reactivar la economía generar un círculo un ciclo virtuoso de crecimiento económico que permita mejorar los ingresos de las personas de manera que su endeudamiento se vaya disluyendo paulatinamente combinado por supuesto con estas regulaciones macroprudenciales con la mayor competencia en el mercado para aliviar esa situación pero no con medidas artificiales decretando tasas de interés por transmitiendo tasas de interés por decreto aunque dice aunque dice Fernando que él cree que esa tasa de interés todavía es alta ciertamente pero bueno es una tasa que está por debajo de lo que el mercado está ofreciendo y entonces no hay un gran intensivo para los bancos para la estructura poco competitiva se mantenga no hay gran intensivo para que los bancos coloquen los créditos a esas tasas pero también también ha habido medidas como más prácticas entre esas las de don Pedro Muñoz con el tema del impuesto a los combustibles ha habido otras medidas que yo no sé si es que del todo no se puede hacer que son también fantasiosas digámoslo así usando la misma palabra don Pedro o de verdad no hay nada que hacer inmediato que repercuta y entonces si habría que replantearse como como ingresar en esa cultura verdad que tenemos los hombres y mujeres en general los ticos yo diría que casi en particular de seguir gastando y seguir pidiendo y seguir gastando y abriendo las posibilidades de que mucha otra gente que ya no son los bancos ni las entidades ilegales se pongan a prestar con lo que eso trae no sé lo que sí sé que fácil no es la cosa don Fernando usted que ha pensado entre tanto si vamos a ver decía don Gerardo Corrales que los bancos públicos y ahí yo creo que podemos aprovechar la ventaja de tenerlos tienen acceso a financiamiento en colonias muy barato lo cual es totalmente cierto y lo confirma don Bernardo Alfaro cuando dice que los bancos están llenos de liquidez cuando están llenos de liquidez para poder prestar entonces lo que no entiendo es por qué ese acceso a financiamiento barato y esa cantidad de dinero disponible nos está traduciendo en tasas bajas sobre todo para proyectos productivos siento que en los bancos hay cierto temor de prestar y bueno si hay un temor de prestar habrá la disponibilidad de absorber estos créditos de consumo que se dieron en el pasado en condiciones quien sabe que tan buenas probablemente muchas asumidas por personas sin capacidad de pago suficiente entonces creo que ahí todavía no está la solución sé que esto que voy a decir no le va a gustar probablemente algunos y en este caso otra persona es con testulios pero yo sigo defendiendo la necesidad de establecer un límite a la espasa de usura con una razón muy sencilla ya la gente está endeudada para su loyano y ya sé que se establezca bajo alguna metodología o cualquier otra cosa si eso no se hace va a ser muy difícil que esa gente reduzca el costo de financiamiento que ella tiene otra cosa que he dicho volviendo al primer punto es que los bancos tienen los bancos públicos tienen la posibilidad de reducir sus tasas al punto en que cubran únicamente sus utilidades perdón sus gastos los bancos obtienen utilidades y reinvierten esas utilidades o capitalizan esas utilidades en su propia operación bueno si vamos a reducir las tasas hasta que cubran únicamente sus costos de funcionamiento pues que el gobierno se comprometa a capitalizarlos el año entrante de manera tal que podamos garantizar que lleven financiamiento un costo más barato pero todavía lo siento insisto temerosos de esto lo siento muy conservadores en su posición es muy probable que los bancos haciendo la analogía del béisbol que está de moda en estos días vuelvan a ver al coach en este caso al superintendente después de que les envíen que el gobierno les tire la pelota con respecto a la propuesta esta porque yo no creo que vayan a tomar medidas que vayan a afectar su solvencia entonces al que tenga mucha plata yo quiero ver que estudios de la gente van a hacer porque probablemente eso limite muchísimo la posibilidad que los bancos presten entonces creo que tenemos que seguir trabajando en otras medidas porque probablemente esta va a ser totalmente insuficiente don José Luis bueno creo que en general todos estamos más o menos en la misma en la misma línea yo creo que no hay ninguna ni no hay ninguna medida práctica rápida que se pueda poner y que incida de verdad en darle algún movimiento algún respiro a la gente y a la actividad económica o sea no hay nada yo mencionaba lo del impuesto al combustible bajar lo que planteaba Pedro Muñoz no sé ahí hay otras ideas por ahí eso pensar en eso también es pensar en algo que es irreal que no se puede hacer que es lo que se podría hacer en estas circunstancias entonces cuando de verdad como dijo el presidente que dije de todo es lo que estoy de acuerdo con él todo el mundo grande mediano pequeño está hasta el cuello y el pequeño peor obviamente bueno básicamente en materia financiera me parece un poco que plantear el tema y pensar en crear ciertos espacios para facilitar el proceso de ajuste de los hogares endeudados es fundamental es decir en otras palabras vamos a ver no crean que los bancos no hacen esto que el presidente ha anunciado la semana esta semana o la semana pasada mucho del crecimiento del crédito en colones por ejemplo del sector cooperativo y costarricense incluso de algunos bancos de capital público en los últimos meses ha estado asociado básicamente con un proceso de repudición de deudas de cambios en las condiciones un poco para aliviar a consumidores endeudados el tema el tema no es tanto hacer eso es hacerlo inteligentemente es decir inteligentemente significa desde mi punto de vista lo que creo que hemos conversado acá es en primer lugar no mandar la señal equivocada en el sentido de que alguien te va a salvar la tanda y te si sos digamos poco disciplinado hoy ese elemento es importante porque si no al final vamos a tener un problema más grande de personas que como saben que hay alguien que los va a salvar terminan enudándose más o actuando irresponsablemente y la otra cosa importante es hacer esto sin que implique dañar la estabilidad del sistema financiero porque si no al final nos vamos a quedar sin bancos y si nos quedamos sin bancos vamos a estar peor ¿qué hacer entonces? bueno yo creo que desgraciadamente no es algo que creo que se puede hacer rápidamente pero vamos a ver aquí hay dos temas importantes en el costo financiamiento un primer tema y perdóneme que lo toque que salga con este tema en este momento nuevamente pero creo que es importante es el tema fiscal otra vez una de las razones por las cuales las tasas en moneda local y las tasas en colones impostalistas son altas es porque la presión fiscal sobre todo el riesgo fiscal es muy alto ese es un primer elemento en eso estamos avanzando pero hay que avanzar más y mientras tanto no podemos aspirar a tener costos de financiamiento bajos si no resolvemos ese tema y el segundo es el tema de la competencia que planteaba Fernando y que planteaba Elí tiene que ver básicamente con cómo hacemos para que los bancos quiten un montón de grasa de sus estructuras que hace que los costos sean muy altos en el caso de algunos participantes del sistema financiero y además creamos un mercado mucho más competido con mucho más presión para que los bancos que son muy eficientes pero que no bajan las tasas porque están haciendo clavos de oro básicamente a costas del aletargamiento de sus competidores no los hagan sino que empiecen a bajar la tasa porque sienten a alguien que viene detrás ahí presionando para quitarle sus clientes y por lo tanto entonces tienen la presión competitiva de bajar los costos ¿Y qué es la grasa de los bancos? ¿Qué es quitar qué? Es básicamente ser más eficientes probablemente en algunos casos vamos a tener que hablar de personal en algunos casos por ejemplo de compras de bienes y servicios de publicidad depende de cada banco en particular digamos cada banco va a tener que hacer una evaluación muy exhaustiva en dónde está su grasa dónde están sus problemas sus costos y por qué eso se traduce en costos más elevados a los consumidores incluso en el caso de los bancos estatales hay algunos temas que tienen que ver hasta con cargas para fiscales por ejemplo contra las utilidades de los bancos públicos por ejemplo hay unos tipos de impuestos especiales que encarecen también la que encarecen la intermediación en la banca pública al igual que en la banca pública y en algunos bancos también privados o muy muy operativas los costos por ejemplo de personal son muy elevados y todo eso hace que el crédito salga más caro y que por lo tanto afecte el costo del crédito para los consumidores si uno no introduce competencia si uno no resuelve el tema fiscal digamos las tasas de interés en Costa Rica van a ser muy altas y eso va a afectar la reactivación y en momentos de sobreendeudamiento va a afectar a los consumidores y a las familias y después la otra cosa es ya en el tema de este ciclo sobreendeudamiento yo entiendo muy bien el argumento del señor diputado y creo que todos lo tenemos en el fondo de que no podemos dar malos ejemplos pero ya una vez uno está en un punto en donde por diferentes razones las irresponsabilidades de los bancos la irresponsabilidad de los deudores o de las familias y también un poco la vista gorda de las autoridades públicas en eso yo tengo que hacer un mea culpa yo fui supervisor o miembro del Conacyt en algún tiempo y quizás no debimos haber permitido una expansión del crédito tan rápida como se ve en algunos periodos lo que pasa es que en medio de la fiesta cuando uno ve la economía crecer y no ve el crédito y el crédito crecer hay que ser muchas veces muy valiente para retirar el tazón del ponche retirar cerrarla ponerle un candado a la retiradora para que la gente no siga bebiendo esa expansión crediticia pero entonces tenemos que evitar que eso suceda en el futuro y eso requiere dos cosas requiere educación financiera de verdad y no simplemente contratos con letras grandes y un montón de información que los consumidores no entienden sino cosas más prácticas que guían a los consumidores en un tema que es muy complejo como las decisiones financieras y van a requerir de la SUGED del CONACYF y del Banco Central también la valentía de diseñar herramientas que cuando el crédito crezca muy rápido cuando las tasas de interés estén muy locas por ejemplo como a finales del año 2006 que la tasa básica pasiva estuvo por debajo del 3% o que cuando el tipo de cambio está muy estable artificialmente y todo el mundo se vuelve a una fiesta tomando crédito en dólares alguien diga no un momento esto no puede ser no podemos no estamos tranquilos con una expansión que se dice tan rápido y alguien entonces vaya y llame a la calma antes de que estemos en una situación gracias don José Luis don Eli dando otra vueltita para terminar si gracias usted preguntaba que si hay alguna medida rápida que se pueda tomar para para pues lograr alguna medida de reactivación económica y y y y aliviar la carga a las personas creo que es importante entender primero que a ver esto no es una máquina donde hay un botón de on y de off y que uno lo aprieta y la economía se reactiva porque si así fuera hace rato habríamos salido del problema ¿verdad? pero si hay cosas que se pueden hacer que pueden tener un impacto en el en el corto plazo don José Luis apuntaba a una cuestión muy importante ¿verdad? y es que en buena medida las tasas de interés en Costa Rica son altas por el riesgo fiscal ¿verdad? y entonces si bien yo en principio filosóficamente estaría de acuerdo con una rebaja del impuesto a los combustibles no podemos hacerlo desentendiéndonos del problema fiscal que eso provocaría ¿verdad? a mí me gustaría en ese sentido ver una propuesta de reforma fiscal integral pero reforma fiscal para simplificar para disminuir la cantidad de impuestos para cerrar el montón de exoneraciones más de 1200 exoneraciones que hay en el país para repartir la carga un poco más pareja y poder bajar las tasas de los impuestos para promover una mayor inversión pero una medida de impacto en el corto plazo que aliviaría la situación de los consumidores sería disminuir significativamente o eliminar los aranceles de los productos de la canasta básica estos aranceles que son los impuestos a la importación de los productos de la canasta básica tienen el efecto de encarecer estos productos dependiendo de cuál en el orden de 25, 30, 50 o más por ciento ¿verdad? ¡Wow! y entonces esto es un golpe muy significativo al bolsillo del consumidor y sobre todo al bolsillo del consumidor más pobre ¿verdad? las personas en los dos quintiles con más bajos ingresos que son los que destinan una mucho mayor proporción de sus ingresos al consumo de artículos de la canasta básica son los que resultan más golpeados ¿verdad? y entonces disminuir estos aranceles eliminar las barreras a la importación de los productos de la canasta básica produciría en un plazo relativamente corto una baja de los precios de estos artículos un alivio enorme para los consumidores y ese alivio se traduciría en ya sea más ingresos disponibles para cancelar deudas o más ingresos disponibles para consumir otras cosas ¿verdad? porque como decía sobre todo los dos quintiles de ingresos más bajos de la población hay gente que si tiene ingresos disponibles lo va a gastar para mejorar su consumo ¿verdad? para consumir más de las cosas que hoy no puede consumir o de las cosas que hoy consume restringidamente o para cambiar el tipo de consumo hacia productos de mayor calidad que le permitan una mejor salud etcétera creo que sería una medida importantísima lamentablemente no es algo que esté en el radar del gobierno yo lo he propuesto en múltiples ocasiones pero bueno la procesión no parece ir por ese lado gracias don Herido Fernando un minuto estamos despidiendo el programa yo también lo que quisiera agregar es que si se pretende llevar a la asamblea un proyecto que básicamente refleje lo que está firmado el martes es evidentemente un proyecto insuficiente ¿verdad? como para abordar este tema de largo plazo me parece que sería importante recoger algunas inquietudes que se expresaron aquí ¿verdad? sobre todo como lo que decía José Luis al principio como hacer para reforzar la visión que los reguladores y la propia banca pueden tener de la totalidad de financiamiento que se está otorgando porque lo que su jefe regula ahora es básicamente aquellas entidades que prestan haciendo intermediación financiera o sea tomando recursos del público y otros tipos de financiamiento que se dan sin que se dé la intermediación están fuera de ese radar y yo creo que hay que ampliar el radar y para eso hay que hacer sus modificaciones darle más fortaleza a su jefe y obligar a los bancos a asumir la responsabilidad y entidades financieras en general ojo ¿verdad? porque también hay algunas cooperativas que han portado mal asumir la responsabilidad de no otorgar créditos en demasía personas que ya están altamente endeudadas o que no tienen capacidad de pago suficiente para afrontar choques en choques externos por ejemplo en el crédito como cuando la tasa aumenta o aumenta el tipo de cambio yo creo que eso hay que tratar de reforzarlo ojalá con el proyecto que el gobierno envía a la asamblea gracias a los tres a don Fernando Rodríguez a don Eli Feinza a don José Luis Arce analistas los tres personas estudiosas economistas